Que se ponga a trabajar, cabrón, es un imbécil, ha hecho todo mal, y la verdad mucho miedo, mucha corrupción. Poco trabajo y mucha corrupción. La gente a la grande, la apoyamos. Sí, como cuando entró así siguió. Muy bueno, nos ha ayudado bastante. Lo siento como un sexenio perdido, no vi gran avance. No he sabido nada de él, no sé ni siquiera quién es. Sinceramente, voy igual, ya no veo cambios ni negativos ni positivos. Se ponga a trabajar, es una gente preparada, pero yo no sé, no lo ha estado haciendo. No mucho que digamos, pero sí. Nada más lo único que mejoró fue el parque. Son rateros de cuello blanco. En el transporte público, mucha violencia, asalto. En el Catepec, pues ha mejorado mucho. Suerte para la otra, que se vuelva a postular. Voy a trabajar de la mano de la gente, con la gente. Hombro por hombro, recibiendo sus consejos y recibiendo todo su apoyo. Sí, hay merrateros por todos lados. Definitivamente, pues el señor ha fallado. Lo demás está bien y le agradecemos todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha dado. Pero nada más en la inseguridad. Ya no sabemos a dónde. Y dicen que vamos para lo más culero, imagínate. Vive la gente con mucho miedo, mucho temor. Inseguridad, 100%. Pobreza, hay más robos, hay más muertes. Hay más de todo. Necesidad, sueños y hambre que este güey no nos ha dado y mucho menos a presidente.